Que hermosos son los caballos La diversión es el juego En el estado de Texas, de la Unión Americana En el rancho la escondida, cerquita de Corsicana También tienen caballones, que han dejado pruebas claras Baby Perry es uno de ellos Es de color oscurito Allá en el Remington Park Hasta ahorita sigue invicto Sus dueños son Juan Barbosa Y su compadre Jorjito Y nos vamos con el saludo para toda la gente de la cuadra La Paz Al compa Rulis y al compa José Ramírez Échenle Carlos Valles Y ahí le va compa Higino Camioneta 2015 Es una doble rodado En una traila moderna Transportan ese caballo El consentido del rancho Por fino, ligero y bravo Compañero de un morito Que se llama el Maprisen Con velocidad en sus patas Y hoy lo he mirado correr Su dueño muy orgulloso Por tener ese corset Se mira llegar al rancho Aquella doble rodado Conducida por Jorjito Va a mirar a sus caballos Que chulada de animales Cuando los andan paseando De su padre heredó lo veloz También del color es heredero Tiene gran trayectoria el retinto Muy digno de ser hijo del cuervo Desde su primer triunfo El Red Bull Fue sorpresa pa' los carrereros Venció al vallo de Coyotepec Un caballo invicto y muy ligero Corriendo en los mejores carriles De la región a todo lo largo Ahí fue donde derrotó al Bebo Que era de los mejores de Hidalgo De partido al Red Bull Le dio claro Y en la meta salió lo contrario Y en un arrancón en cinco varas Con Faja ganó al Ángel y al Gato Después le bajaron al Corona Y fueron los mismos resultados También de Jalisco al M1 El Red Bull lo mandó derrotado Por eso es que es su dueño el fiscal Lo vendió al llano en contra de sallo En doscientas y en los arrancones Ya no había contrarios pa' el caballo Y ahí le va el saludo pa' mi compito El tocayo Omar Villa Vargas Y puro estado de Hidalgo ¡Comba! ¡Guerra! Tabio Villa y Marina Vargas En la cañada de Atotonilco Cerca de Tula estado de Hidalgo Al Red Bull lo compraron pa' su hijo Gran emoción pa' Omar Villa Vargas Excelente regalo pa'l niño Y en la cuadra la caña de Amao Con el chiquen y el car y en el cuido Al tercer día les dio el primer triunfo Quitándole lo invicto a un caballo Después en la siguiente carrera En las ferias de un pueblo cercano Por tener un percance en las puertas Con tres cuerpos salió su contrario Y en la meta con solo el pescueso Al Red Bull esa vez le ganaron Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve ¡Vámonos cabrón! ¡No lo importan! ¡Se vinieron! ¡Y en el elevante! ¡Y en el elevado! 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 Que hermosos son los caballos Y más cuando van corriendo Si apostamos a sus patas No nos traicionan los nervios Si ganamos o perdemos La diversión es el juego En el estado de Texas De la Unión Americana En el rancho La Escondida Cerquita de Corsicana También tienen caballones Que han dejado pruebas claras Baby Perry es uno de ellos Es de color oscurito Allá en el Remington Park Hasta ahorita sigue invicto